Hola, bienvenidos al Happy Hour desde la soleada ciudad de Las Vegas. Les doy las bienvenidas. Viernes, el cuerpo lo sabe y tenemos una invitada de lujo con nosotros, modelo, presentadora, creadora, diseñadora de labiales, Laura G. Acá los tengo absolutamente todos. Y también ahora dueña de Laura G Shop con ustedes, la señorita Laura González. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, mi reina hermosa. Muy bien. ¿Y ustedes cómo van? Bien, bienvenida. Bien, bienvenida. Con el placer de recibirte. ¿Qué línea nueva estás sacando? Ya tenemos los labiales, tenemos las pestañas. ¿Qué más has diseñado? Bueno, este año voy con algo nuevo, pero también por la misma línea del maquillaje, que esperemos que salga aproximadamente en unos tres meses. Estamos en prueba y error para que salga un excelente producto. Claro que sí. Yo fui testigo del diseño de estos labiales y de hecho algunos de estos son prueba. Como verán, le falta la tapita a algunos, pero eso también quiere decir que los uso. Hoy tengo guerrera. Por supuesto, Sergio, ¿qué dices de mi look? Bienvenido al Happy Hour. Amarillo se viste, a su belleza se atiene, dicen por ahí. Es un dicho muy de cancho. ¡Wow! Muy bien. Muy bien, claro. Y bienvenida Laura, pues, y Miguel, pues qué rico arrancar este Happy Hour hoy. Me voy a trasladar desde Bogotá, donde está Laura y Sergio, hasta Panamá ahora para darle la bienvenida a mi compañero, que parece que recibió el memo y también está de amarillo. Claro que sí, conexión, Analia, conexión. Aquí lo que sobra es conexión. Buenas tardes a todos, buenas noches, dependiendo en el hemisferio del mundo en el que se encuentre, viéndole el Happy Hour, usted en casa. Yo estoy súper contento. Hoy me puse así relax porque acá en Panamá está lloviendo. Estamos ya entrando en la temporada de invierno. Ya el verano se fue. Las playas y las piscinas están siendo cerradas ya para nosotros en posibilidades. Pero estamos contentos de recibir a Laura y les tengo tres noticias rapiditas, compañero. Número uno, Analia, el domingo estrena nuestra serie Élite, así que espero que con Popcorn la veas y nos sentemos después a debatir. Sergio, también te tengo una buena noticia. Pronto puede ser que vaya a Bogotá, así que prepárate porque te voy a caer por allá en tu casa y podemos hacer el Happy Hour juntos. Y Laura, te quiero decir que tienes los ojos más hermosos que he visto en el 2021. 2021, porque he visto bastantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Es verdad, mi gente. Y vamos a arrancar con el mejor análisis del entretenimiento. Anoche se entregaron los American Music Awards, la versión latina, en el BBT Center de Sunrise, Florida. Y por supuesto que aquí no íbamos a dejar pasar este evento. Vamos a hablar, vamos a analizar la moda. Tenemos el experto. De la gran noche, los grandes ganadores han sido Bad Bunny, que se llevó cinco estatuillas, Karol G3, y de lo que usaron y se vistieron. No Bad Bunny porque no estuvo presente, pero sí de Karol G3 y otros nos va a hablar Sergio Barbosa. Bueno, pues comencemos, ¿no? Yo creo que este debe ser más un tema de debate frente a lo que significan las alfombras rojas. Yo creo que vestirse para una alfombra roja, así sea músico o lo que tenga que representar, pues una alfombra roja es de respeto e implica que hay que vestirse bien. Empecemos con Goyo. Entonces vamos a hablar de Goyo y yo podría decir, y ahí les voy a pedir opinión también a todos mis compañeros, vamos a ir hablando de uno por uno para que esto se vuelva como así, como nutrido, como nos gusta, todo el tema que nos interesa a todos. Entonces, ¿qué podemos decir de Goyo? Tiene las mangas de la temporada, las mangas anchas. Tiene este color que es un color perfectamente adecuado para su tono de piel. Me parece que con los zapatos es un acierto, me encanta el pelo. Tal vez yo le habría apuntado un botoncito más en el escote, ¿no? Me parece que ya está muy abajo, ¿no? Pero el resto, me parece que Goyo está absolutamente impecable, como siempre. Ella se ha convertido en un ícono de la moda, la vocalisca de Shocked Town. Siempre, siempre está en su punto. Y, pues no sé, quería escuchar a mis compañeros a ver qué piensan del look de Goyo, por ejemplo. Yo me voy a tirar de primero y yo te voy a decir, Sergio, yo, primero aclaro, yo no soy analista de moda, no tengo ningún curso de diseño ni nada por el estilo. Yo opino como cualquiera de los que están mirando Happy Hour, que se sienta a mirar los premios y mirar la alfombra roja. Y así creo que vamos a hacer lo mismo, Miguel y Laura, porque no somos expertos, nos gusta la moda y hasta ahí llegamos. Pero bueno, acá me lanzo de primera y voy a decir, coincido con Sergio que el color está divino, está perfecto, acorde al tono de piel, los zapatos, el pliegue, el plistado, le decimos en Argentina. Está volviendo las mangas todo. Ahora, para ir a los Latin AMAs, me parece que no. Yo me hubiera puesto ese vestido para ir a misa el domingo, con un escote un poquito más cerrado, pero realmente no me parece que sea el atuendo correcto para ir a una entrega de premios de la música. Y más siendo ella un estandarte de la música colombiana y cómo se viste arriba de una tarima, yo hubiera preferido una Goyo un poquito más fresca, un poquito más divertida, un poquito más acorde a lo que es esta entrega de premios, que es de música, no es de cine, no es de televisión. A mí me hubiera gustado otro look. Lo que tiene puesto, me encanta, está perfecto, pero para otra ocasión. Laura, ¿tú qué crees? Bueno, pues mira que ella siempre ha sido destacada porque sus pintas son como muy exóticas, muy llamativas. Entonces la gente está como acostumbrada a ver eso. Entonces digamos que acá se ve una mujer muy seria, muy sobria, es un vestido muy lindo. Yo creo que el escote va de acuerdo porque va tapada en sus mangas, es largo. Entonces como mostrar un poco el pecho no se ve mal. Pero sí creo que digamos por ser ella, algo como más llamativo, más juvenil, más divertido. Es como mi opinión. Listo, vamos. Las dos mujeres estamos de acuerdo. Ahora quisieras saber, Miguel. Sí, yo la vi ayer en los premios y me parece, por ejemplo, ahora que la vemos de cuerpo entero, que yo le hubiese hecho el corte de la falda un poquito más como diagonal, para darle un toque un poquito más de lo que ustedes están hablando y que no fuera como el faldón. A pesar de que no es hasta el piso, yo le hubiese hecho el corte diagonal y que las mangas de repente, sí entiendo que están muy de moda y todo a la parte, porque a mí me gusta a veces vestirme holgado, pero no sé, a mí me da un feeling así como medio de dormitorio, pijama, así medio, aparte que tiene como la textura esa satinada, no sé. A mí no me gustó mucho. Lo único que me gustó fue el color, porque obviamente con su tono de piel le hace un buen contraste. Divino, divino. Bueno, Sergio, ¿quién es el siguiente o la siguiente que tienes por ahí? Bueno, vamos a que el director nos mande la siguiente imagen, que es Camilo. Camilo me parece que es un acierto total. Camilo me parece que hace mucho tiempo que está encontrando un estilo muy particular en su manera de vestir y me parece que el blanco y el negro es acertado. Me gusta el tema de cierta inspiración oriental, como el origami, me parece que tiene ahí. Me gustó esa combinación con los zapatos. Me parece que fue clásico en los dos colores tradicionales, pero al mismo tiempo le puso su estilo. Entonces, está buscando también convertirse en un nuevo ícono de moda, me parece. Y yo siento que Camilo va a hacer todo esto. Total. Yo estoy feliz de que dejó esos pantalones anchos y ese look que siempre nos tiene tan acostumbrados. Y ahora se arriesgó por algo un poquito más elegante, más sofisticado. Me parece que la rompió, Camilo. Que rompió el molde de no ir con el smoking y siempre lo mismo, que está perfecto. Pero ahí, aportando a la moda. Y como bien dijo Sergio, yo creo que se vuelve un ícono. ¿Tú, Miguel, te lo pondrías? Sí, claro, total. Me encanta el look. Se ve así como medio casual, comfy. Se ve cómodo, pero a la vez elegante. Esta es una ropa que yo me mandaría hacer igualita. Y me gustan los colores porque le da esa elegancia que amerita los premios. ¿Laura? Es muy elegante. Yo creo que este hombre va en una evolución en todo. En su música, en su vestuario, en su relación con todo. Y es de todo, todo mi gusto. Y es muy él, ¿sí me entiendes? Es como que la gente lo ve y saben que él es familio. Sí, exacto. La siguiente que tenemos aquí es nada más y nada menos que Anita. Sergio, ¿qué me dices del look de Anita? Bueno, aquí comencemos un poco por el tema de la red. La red no me parece mala. Si tú muestras tanto arriba, no muestres tanto abajo. Es como un poco la norma, ¿no? Me parece que hay que lograr un equilibrio en ese sentido. Siento que no tenía por qué llevar ese hilo dental si iba a tener esa transparencia. Una calzoneta un poquito más larga tal vez le habría quedado mejor. El tema de la parte de arriba de verdad me parece como de un body, como de una faja, como para hacer gimnasio. O sea, me parece como un complemento para unos jeans. Y la red nada que ver, me parece que las candongas no le juegan, me parece que la melena tampoco le iba. Lo único que me parece que un acierto es un poco las sandalias para lo que estaba representando, pero el resto me parece desacierto. Sergio, pero yo creo que este vestuario de ella, perdón, perdón, permiso, antes que se me vaya la onda. Este vestuario de ella es como un mensaje a la reciente disputa que ella tuvo con Arcángel, donde decían de que las mujeres pueden mostrar su nalga cuantas veces les dé la gana. Entonces yo pienso que la persona o el equipo técnico de imagen de ella se basaron en esto. Yo cuando la vi, la malla no se ve tan bonita como se ve en la foto, como se veía en el evento, muy brillante. Lo que sí le cambiaría es que obviamente un poquito menos de nalga fuera por el evento y que con ese vestuario el pelo recogido o con una trenza súper larga se hubiera visto mejor. Ahora sí, Laura, te sueles mostrarte también bastante en tus fotos. Yo me la pondría para la playa, no más, pero digamos que para un evento como este sería más tapada. Pero cuando yo miré la foto me relacioné con el comentario que ella le hizo a Arcángel, pero no es la ocasión para usarlo. O sea, lo que yo te digo, yo me la pondría para una playa, hasta para una rumba en la playa sin ningún problema, pero para un evento de esos hasta ya no me atrevo a mostrar. A mí honestamente el look de ella me gusta mucho, pero le hubiera puesto unos mini shorts. Creo que la nalga al aire es lo único que me hace ruido. Y el peinado, una trenza así como esta que tengo en estos momentos, siento que lo hubiera ido como perfecto. Del resto me encanta porque es una entrega de premios a la música, mi gente. Hay que ponerle un poquito el picante y sin lugar a dudas, Anita, fue la más atrevida de la noche. Y de la más atrevida vamos a pasar para mí a la más diosa, señor director. Nos puede poner a Ariadna Gutiérrez. Bueno, yo dije la más diosa, me adelanté. No sé qué piensa el experto. No, Ariadna pues no tiene ninguna discusión. Ariadna es bellísima, pues ya lo ha demostrado. Va a ser la Miss Universo por siempre, la Miss Universo descoronada, pero al mismo tiempo creo que tiene todos esos elementos de mujer bella, de mujer latina. Me encanta el vestido, me encanta lo que tiene puesto, pero el accesorio del pelo me parece que sobraba. Me parece que las trencitas, sí, pero me parece como que le quitaban un poco de su belleza, precisamente de eso que tiene ella tan radiante y tan lindo que tiene siempre. Entonces me parece que en todo el complemento me parece que le sobraba el accesorio del pelo, las trencitas que tenía puestas encima. Yo se las habría quitado y ahí sí como decía una gran diseñadora Carolina Herrera, creo que es cuando antes de salir a la calle, quítate una prenda y estarás perfecta. Entonces yo creo que ese era Ochanel, fue Ochanel. ¿Laura? A mí me encantó, o sea, para mí esta mujer es muy guau, muy show. Entonces tú cuando la ves como que impacta, o sea, esta mujer es divina, la pinta me encantó. Aparte de que con lo que se ponga se va a ver bellísima porque realmente es muy hermosa y a mí la pinta me parece muy llamativa, muy show, muy ella. O sea, me encantó. No le quitaría nada. Miguel, ¿tú qué le quitarías? No me imagino que el vestido, pero vamos a hablar de moda. El vestido, sí, el vestido primero, pero hablando de lo que estamos hablando todos. A mí también coincido con Sergio, creo que lo que tenía en la cabeza estaba como un poquito de más con el outfit. También como que el corte de la falda, porque si ven la silueta viene marcada y de repente cuando llega la parte de la cintura como que se pierde y se vuelve como ahí la tela, se empieza como a arrugar un poco. Entonces no sé si de repente el corte de la falda está un poco raro o ella con la pose que tenía en ese momento, la falda se le movió. Pero de ahí para allá es hermosa. Me encantan las aberturas que tiene a los lados porque da ese toque como de sexy y da la imaginación como que, guau, ¿cómo se habrá puesto ese vestido? ¿Será maya o no será maya, como dice Sergio? No, eso es pura piel. El vestido es de Usama Istai. De Usama Istai es el vestido. Ariadna Gutiérrez lo lleva, pero divinamente es la mujer más hermosa del mundo. Por siempre será la misma universo para todos nosotros. Y yo sí estoy con el accesorio que se puso. Es de Philip Klein, por supuesto. A mí me encantó de pies a cabeza. Impecable. Esos huecos en los costados me parecen lo más sexy. Cuando uno la veía caminar en la pasarela, yo decía, guau, qué increíble. Porque ella está mostrando sin mostrar. No es como otras que andan con ellos en gotes o mostrando absolutamente todo por delante ni por detrás. Los huecos de Ariadna son en las caderas, que yo considero que es uno de los lugares más sensuales que tenemos las mujeres. Entonces, sin mostrar la cola, sin mostrar los pechos, me parece que es la sensualidad en persona, además de la belleza en persona. Perdón, lo tenía que decir. ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! ¡Qué amiga! Sí, mi amiga fue, bueno, Laura, fue tu jueza en la versión de protagonista 2017. Mi amiga, lo puedo decir, yo compartí mucho con Ariadna y lo dije, y lo insisto y lo voy a repetir hasta el cansancio. Es más linda por dentro que por dentro. En fin, la siguiente... Vamos a analizar, Karol G, Sergio, toda tuya. Mira, tengo que decirme que con este atuendo y con esta llegada de Karol G, me le quito el sombrero. Realmente es la primera vez que yo veo a Karol G, sofisticada, elegante, como viendo realmente con el pelo que ella tiene, que es muy llamativo y el color azul. Ese era el vestido preciso para llevar, para hacer el contraste. Me parece que el escote está en el punto que es, el vestido está suelto, no está ajustado al cuerpo como solemos verla normalmente, no tiene esos zapatotes grandes que suele usar, no llevó los accesorios exagerados, fue sobria. Ahí estoy viendo otra Karol G, muy diferente a toda la imagen que yo he tenido siempre de Karol G. Me parece que estoy viéndola por primera vez, sofisticada. Bueno, ya en el último video le había visto algo de su evolución en este video, pero esta llegada a los premios está absolutamente impecable. Me parece que seguramente se robó todas las miradas y yo creo que ella misma se dio cuenta del impacto que puede causar sin necesidad de andar estrambótica como anda siempre. Estoy en shock. Te doy la palabra, Miguel. Sí, mira que cuando la vi en los premios automáticamente se me vino a la mente, valga la redundancia, Sergio Barbosa. Y dije, Sergio estaría orgulloso de Karol G en este momento. Pero a mí no me parece que para la ocasión, como dice Analia, unos premios de la música, ella, el vestuario no sé, era como una tía mía cuando va al 15 años de una prima mía. No sé, la vi como muy seria para su edad, el color blanco así como de primera comunión. No sé, no sé, a mí no me gustó porque al final del día no es su esencia, no es ella. Al final ayer estábamos celebrando la música latina y lo que los fans quieren a esos artistas. Y esa no es la Karol G que nosotros queremos. Yo me quedé con la cabeza para arriba que es la Karol G con que todos bailamos. De aquí para abajo, muy seria. De repente para Año Nuevo puede ser. Laura, yo creo que todos quedamos como wow, porque obviamente se ve muy diferente a lo que estamos acostumbrados y al sello de ella también por su género. O sea, es reggaetón, es perreo, como que la queríamos ver más fashion, más extrovertida, más bacana. O sea, se ve linda porque es una mujer divina, digamos que el color de pelo, el contraste de color me gusta, pero no es un vestido que yo llevaría siendo ella para esa ocasión. O sea, esperábamos verla como más jocosa, más alegre. Todos quedamos como que wow, ¿eso yo? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados con Karol G. Por un lado siento que la rompió. Todo el mundo está hablando de su look por diversos motivos. Uno de los motivos más importantes, creo yo, es que es diferente. No es la Karol G a la que no tienes acostumbrados, no es la princesa que se vistió en una entrega de premios que parecía una quinceanera, no es como los premios Juventud del año pasado donde terminó llorando porque todo el mundo la criticó por su cuerpo, más no por lo que tenía puesto. Ahora me parece que esta es la venganza de ella, está divina corporalmente. El año pasado en Premio Juventud también lo estaba, nada más que la gente critica cuando uno sube o baja de peso, pero ahora está en un peso ideal. Ese vestido no es algo que ninguno de nosotros se lo imaginó venir. A mí lo que no me cierra es este look que se llama de pijama, flip en inglés, porque para una entrega de premios de la música es como un poquito demasiado serio. Yo me hubiera puesto quizás ese vestido, pero me hubiera recogido el pelo y lo haría más serio todavía. Entonces Karol G hoy en día es el centro de conversación en todos lados, porque dicen los que se ve sofisticada como Sergio, que la sorprendió, y están los otros que decimos, uy, es como me levanté con el pijama de satén luego de la noche de bodas y me fui a una entrega de premios. Entonces hay como sentimientos encontrados, pero sí, esta vez no pasó desapercibida y nos tiene a todos hablando de ella. Y para cerrar esta entrega de premios y la alfombra roja, Sergio Barbosa nos trajo un caballero que todos en Colombia conocen y quieren mucho. Juanes, ¿qué me decís de esto? Juanes, a ver, me parece que está perfectamente vestido, pero ahí sí, no para los premios, no para la ocasión. Yo creo que él estaba vestido para salir de fiesta y antes de irse a la fiesta pasó por los premios y después sigo de fiesta. Es un atuendo que me parece muy corriente, no está feo, no puedo decir que está mal vestido. Lo único que digo es que está normal, pues no hizo ningún esfuerzo para verse diferente. Llevó una ropa, pues sí, que tenía como las hojitas blancas, tenía una chaqueta que tenía un corte interesante, un pantalón en un textil también, que es predominante en el conjunto. Pero pues es como uno espera encontrarse a Juanes y se lo encuentra en un restaurante en el Parque Lleras en Bogotá o se lo encuentra en Miami o donde quiera, pero uno se lo va a encontrar vestido así. Entonces no veo que le esté aportando nada a los premios, nada a la moda, no hay nada diferente, no hizo ningún esfuerzo. Mejor dicho, parece que él llegó al clóset y dijo cuál es la chaqueta que está por ahí, y de primera se la puso y sacó. Yo coincido con Sergio en el sentido de que más de una vez me lo crucé a Juanes en un restaurante en Miami y estaba así vestido. Entonces yo coincido en que dijo, a ver, Karen, luego de los premios nos vamos a comer. Y salió así vestido como quien se va a comer y después a rompear un poco. Me parece que quizás si le sacáramos la chaqueta sería un poquito más interesante. Igual sigue siendo lindo, lo que me parece un poquito desalineado el tema de la barba y esos pelos. No sé si explicarán algún tipo de producción o algo, pero yo lo hubiera así calado un poquitito más. Esa es la versión mía de mujer. El tipo está bueno, yo lo vi en persona muchas veces y es bonito, bonito, bonito como la canción. Laura, ¿tú qué opinas? A ver la otra versión femenina del panel. Yo la veo muy normal, muy casual, pero muy él. O sea, Juanes es muy relajado, muy tranquilo, muy así, entonces lo veo así. No me gusta mucho para unos premios, pero es un hombre relajado, es un hombre como que bueno, me voy a poner lo primero que encuentre y sale. Sí, estoy de acuerdo con Ana, le quitaría la chaqueta y creo que se ve mejor. Le recogería como el pelito y le quitaría la barba. Bueno, personalmente no me gusta la barba, le quitaría la barba, yo creo que se va a ver mucho más lindo. Ahí voy a seguir un dato, Laura. Ya voy mal. La barba. No, aquí en el programa cada vez que dicen eso, regreso al siguiente programa sin barba, así que Analia, prepárate el lunes nuevamente. Así calado, así calado. Así calado. Ustedes saben lo que me recordó la foto, cuando estás en Nueva York y de repente se abre la puerta del metro y salen los hombres así como despavoridos corriendo para ir a su destino. Bueno, así me parece, como a una persona que nada más le falta un beanie y es un ciudadano normal de Nueva York que anda caminando entre el frío y acelerado para llegar a su trabajo. Yo siento que sí, no se esforzó mucho para la parte de la moda en los premios. Aparte, él es Juanes, o sea, que no tiene nada que demostrar. Ya él dirá, yo voy a cantar que es lo mío y ya, eso es todo. Pero yo creo que nada, esa ropa me la pondría yo en un diario vivir para ser mandados, no en Panamá porque hace calor. Claro, no, y aparte la entrega del premio fue en Miami. Miami no amerita esa chaqueta. En fin, esta fue nuestra opinión. Nos encantaría que ustedes aquí abajo en los comentarios nos digan qué piensan de todo lo que nosotros hemos hablado y qué piensan de los outfits que han usado estas celebridades. Y ahora llegó el momento de cambiar el tema y el ángulo de la información y el análisis aquí en el Happy Hour se va a trasladar a otro colombiano y a su novia a Argentina. Mucho se ha hablado de que J Balvin y Valentina Ferrer iban a ser padres. Finalmente, esta noticia que nosotros la hemos dado aquí en el Happy Hour se confirmó y se confirmó a lo grande. Nada más y nada menos en la etapa de Vogue, México y Latinoamérica, Valentina Ferrer y J Balvin confirmaron este embarazo tan deseado y que ya tiene como siete, ocho meses, eso dicen. A mí lo que me encanta de esta noticia es que J Balvin, como todo un caballero, hizo un paso al costado y simplemente está por detrás de Valentina abrazándola y hoy todo el mundo está hablando de Valentina Ferrer. Antes era simplemente la novia de Balvin, una argentina, mucho, poco se sabía de ella. Bueno, les cuento que es cordobesa, tiene 27 años, participó en el certamen de Miss Universo, o sea, la chica es Miss Argentina 2015, llegó a estar en el top 10, algo que mi país no lograba hace mucho tiempo. Luego se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde ahí le ofrecen estar en un video con J Balvin. Acá la estamos viendo cuando participó en Miss Universo como Miss Argentina, como les dije, llegó al top 10. Cuando se traslada a Nueva York, le ofrecen estar en el video de J Balvin. Sigo extrañándote, algo que ella no pudo decir que no, ahí el chispazo, la química, acá estamos viendo imágenes de ese video que estaba con J Balvin en una carpa con una chiquita. Bueno, el director se emocionó con tanta belleza argentina como esta que saca de amarillo, esta es Valentina en su paso por el Miss Universo. Luego estaba la imagen donde compartía con J Balvin en una carpita, una cena muy de familia, toda una premonición esto, y ahí se enamoraron en este video que acá está la imagen, gracias, señor director, en esta carpita. Todo el mundo habló de esta faceta de Balvin, padre familiar que a muchos nos sorprendió en su momento, resulta ser que luego se pusieron de novios, media escondidas, en el 2019 oficializaron y empezaron a acudir alfombras rojas a compartir montones de cosas juntos y ahora cuando empiezan estos rumores de embarazo, de no embarazo, ellos nunca dijeron nada, J Balvin jamás se pronunció, Valentina tampoco, hasta ahora que van a ser la etapa de Vogue México y Latinoamérica de el mes de mayo. A mí me encanta porque él como todo un caballero le dejó el centro del spot a Valentina, acá la estamos viendo una foto preciosa con su perrito que comparten con Balvin Enzo, dejó que ella sea el centro de atención y dejó que el mundo ya la conociera por su nombre, ya no es la novia de Balvin sino que es Valentina Ferrer, su PR, Fernanda Lascurian ha hecho un trabajo perfecto porque ahora sí todo el mundo está mirando a esta Argentina con otros ojos le está poniendo un nombre y un apellido Valentina Ferrer va a ser la mamá del papá del papá, va a ser la mamá del bebé de J Balvin, a mí me encanta darles esta noticia no solo porque es una compatriota sino porque me encanta este detalle que ha tenido Balvin con ella de dejar que ella sea el centro de la noticia, que ella sea la tapa de la revista como todo un caballero quiere que conozcan a su mujer, no se puso él por delante sino que le dio el paso a su querida mujer, a su querida dama y como si fuera poco el único detallecito así donde se robó un poquito el centro de atención en ese post donde le dijo serás una gran madre. Me encanta Balvin, me encanta amo este colombiano pero vi que Miguel estaba haciendo medio así con la cabeza entonces quiero saber por qué. ¿Qué pasa Miguel? No, a mí me parece fabuloso que vayan a tener su bebé que por fin ya lo digan estamos con esa incertidumbre de saber porque era la escondedera y se vestían con ropa ancha y demás y este es uno de los puntos en los cuales a mí me deja como con ese sentimiento de ya no sé cuándo creer o no creer en las celebridades porque uno se va por el lado ay no ellos quieren mantener su vida privada aparte de repente para que no le salen el embarazo ustedes saben que es una etapa delicada en las mujeres cuando están al inicio y nada al final del día se trata de dinero señores Analia tú diste la noticia bien bonita y bien por el lado de las mujeres empoderadas y tú como madre pero aquí la escondedera era que ya la habían vendido hasta el niño a la revista y al final del día después se preguntan por qué la gente se mete en su vida privada pobre el niño los hijos de Shakira qué difícil es ser un hijo de Shakira si el niño no ha ni nacido y ya lo exponen ante una etapa de una revista que ya me imagino la plata que le dieron a Valentina y a J Balvin por supuesto lo que pasa es que J Balvin tiene bastantes cosas que hacer y le dijo mi amor encárgate tú de la revistita esa Vogue de México Sergio ¿estás de acuerdo conmigo o sigues con la línea rosada de Analia de amor y paz y paz mundial? yo no creo que una revista como Vogue pague para estar en la portada es como realmente cuando estás en una publicación de ese nivel y que tiene el nombre de ese prestigio tú quieres salir en la revista yo no creo que por ejemplo Anna Wintour haya tenido que negociar con nadie para hacer la tapa de la revista porque ya hacer tapa de la revista Vogue es un honor en sí mismo entonces yo sí creo que más que dinero lo que sí querían era guardar la primicia hasta tenerla en una portada como la revista Vogue no querían salir pues en las revistas en las revistas locales o en una revista de menor categoría y probablemente ese sí fue un manejo de prensa ahí sí estoy de acuerdo con Analia en que la jefe de prensa de la chica hizo todo lo posible para que el protagonismo se fuera para ella y aquí aquí más que que dinero ahí es un tema como de marca personal entonces yo creo que había una toda una batalla para lograr que ella fuera la gran protagonista de la historia del embarazo de pues que finalmente el embarazo es de ella ¿no? y todo el mundo pues con expectativa entonces todo el mundo en este momento como dijo Analia también conoce ya quién es Valentina que yo no sabía ni el nombre o sea la novia argentina que tenía tampoco sabía que estuvo que participó en Miss Universo no sabía que era tan bonita ahora hacemos referencia y entendemos que sí fue que todo nació en ese video y todo lo demás entonces pues uno pero uno ¿qué más puede decir acá? pues muy bueno para ellos ¿no? para el niño pues un niño que ya nace con su hogar asegurado que va a tener una vida muy diferente a la que tuvo J Balvin de niño seguramente va a ser un príncipe de aquí en adelante todo va a sonreír y pues ahora todo el mundo va a estar pendiente de lo que pase con Valentina Valentina ya es otra celebridad seguramente ya es como la primera dama del reggaetonero entonces pues van a pasar muchas cosas muchas cosas tú Laura ¿cómo lo ves como mujer y como colombiana este anuncio de Valentina Ferrer la mamá del bebé de J Balvin? bueno primero que todo yo amo a Balvin o sea para mí mejor dicho este colombiano yo soy fanática número uno y yo veo que es una estrategia a favor que igual es un hombre que pues también hemos visto que sufre de depresión que tiene sus subes y bajas emocionales muy frecuentemente y la llegada de un hijo pueda que lo estabilice un poco más le cause más alegría a su vida y fue una estrategia a favor bien sea a favor de Valentina porque pues Balvin ya es más famoso yo creo que que no puede ser y pues fue una estrategia bien utilizada y es algo que ellos ya no ya no pueden ocultar más o sea prácticamente ya en pocos meses nace su hijo ya quién más van a ocultar ya ni por más rota ancha que se pongan por más que no lo publiquen pues en sus redes sociales es algo que al final nos vamos a enterar y me parece que fue un homenaje muy lindo o sea la foto me parece que es divina que el hombre se ponga atrás y que la protagonista sea ella porque pues se lo merecía la mamá de su hijo y fue una estrategia bien yo de ella la utilizaría igual mira mira vos así que se las resumo mi gente Valentina Ferrer mis argentinas 2015 grabó el video con Jay Balvin en el año 2017 sigo extrañándote y ahí nació el amor y ahora anuncian en la tapa de Vogue nada más y nada menos que van a ser papás aunque Miguel no le cree este cuento rosa de princesa que la puso en el spot a Valentina Ferrer ya no es la novia de Balvin tiene nombre y apellido es argentina se me infla el pecho y se llama Valentina Ferrer Miguel cree que todo tiene que ver con el dinero ¿no es cierto? no 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 al final del día bueno le cayó la bendición es la novia de Jay Balvin y mira todo lo que tiene a su favor y mira todo el currículum que Analia acaba de decir pero le faltaba la cerecita la novia de Jay Balvin y ahora el mundo la quiere yo tengo muchas amigas que se han hecho esta misma foto igualita así que a mí no me sorprende a mí me pareció normal lo único bonito que le veo es que viene una nueva alma a este mundo y esperemos que sea una persona que venga a cambiarlo porque necesitamos gente nueva y fresca claro que sí claro que sí ya que esta noticia que era como un secreto a voces se confirmó otra noticia que también le hemos dado vuelta que Happy Hour se ha confirmado y se ha confirmado de una manera bastante especial diría yo Miguel de qué se trata y de quién bien especial yo mira el fin de semana yo me preguntaba por qué Analia está tan contenta yo veo a Analia como reluciente sonriendo más de lo normal y luego veo los titulares de las noticias y me doy cuenta por qué es que ya se confirmó que J-Lo y Alex Rodríguez terminaron su relación había muchas especulaciones aquí lo conversamos habían personas que lo aseguraban luego ella salía diciendo que no que estaban atravesando por unos temitas normales de pareja y que hasta a terapia fueron pero no señores ya la pareja entregó al programa Today de la NBC un comunicado en común los dos se pusieron de acuerdo y mandaron pues la nota de prensa aclarando de que la relación había llegado a su final pero dejando claro que la relación de ellos como amigos y socios ya que tienen muchos negocios en conjuntos iba a seguir de lo más normal por el bien de los negocios y de su familia ya que sabemos que la relación que tanto J-Lo y Alex tenían con los hijos unos del otro era bastante cercana ellos dijeron que por respeto no iban a decir más nada solo aclarar esto y agradecer a todas las personas que le han enviado mensajes amables corteses y de aliento para esta situación aquí llegó el final de la power couple más famosa de todo el entretenimiento la verdad porque iba a decir que latino pero yo creo que no esta pareja le dio la vuelta al mundo recuerden que también se iban a casar y por el tema del COVID-19 la boda se canceló pero como quien dice Dios sabe por qué hace las cosas aquí ya vemos el final de esta pareja veremos en qué termina esto pero como si no faltara más Alex Rodríguez hace poco subió a su cuenta de Instagram un video con algunas fotos algunos detalles algunos recuerdos de ellos como pareja de J-Lo y él y sus momentos más mozos y yo quiero mientras aquí el director nos los va poniendo que ustedes presten atención que tiene y la gente dice pero por qué por qué pone estos videos después que ella manda un comunicado a una cadena de televisión diciendo que están separados y él cual niño de secundaria cuando recuerda a su exnovia tuvo este videito así bien flash de algunos recuerdos fotos en la arena con el nombre J-Lo Jennifer y Alex y al final del día deja a uno confundido porque como cualquier relación que termina la vida sigue pero cuando tú empiezas a subir este tipo de material es como que dejan a uno así con la boca abierta pero bueno lo que sí es cierto es que Jennifer López suma a la lista de anillos de compromiso que tiene ya que han habido varios hombres a lo largo de su historia que le han colocado el anillo a la diva del Bronx algunos han llegado a concretar el matrimonio y otros como Alex se han quedado en el camino aquí podemos ver un collage que les conseguí a todos ustedes para que refresquen la memoria ahí vemos a Ohani está Chris Judd está Mark Antony bueno está Ben Affleck que también no se llegaron a cazar pero el anillo estuvo y ahora entonces Alex Rodríguez y aquí viene el debate compañeros y yo quiero voy a poner en la mesa dos situaciones que yo quiero que ustedes me aclaren porque yo no entiendo uno ¿por qué subir estos videos de Alex Rodríguez? o sea acaban de terminar para mí para mí es como que hey dense un tiempo relajados dejen que las aguas bajen y luego fluyan como ustedes quieran y por otro lado Laura yo necesito que tú me ayudes a entender qué es lo que pasa con Jennifer López cinco anillos en el dedo más los novios que no fueron oficiales y los oficiales que no lograron poner el anillo algo tiene que pasar con esta mujer no las tenemos que llevar a un examen hay que evaluarla psicológicamente físicamente algo tiene que pasar Laura yo sé que Analia tiene mucho que decir pero Laura dale tú dale tú Laura yo dejo primero Ana porque yo quiero saber Ana dice que tiene la respuesta a la primera pregunta yo también la quiero saber porque ¿cómo que? ok cuéntanos Miguel lo que dicen las malas lenguas y a mí me lo comentó un pajarito que no puedo revelar el nombre es que Alex está todavía enamorado de Jennifer López que Alex está dándole su lugar y su espacio y su tiempo pero que él no pierde la ilusión de volver con Jennifer por eso puso este video porque la quiere porque la piensa porque él no renuncia a la posibilidad de volver junto entonces yo realmente sí creo que él quiere volver con ella y que fue ella la que le puso fin a la relación porque este mismo pajarito me contó que cuando Jennifer le rompen la credibilidad de una persona Jennifer baja la cortina y eso le hizo Alex con los comentarios de la chica de Madison que se decía que se mensajeó que eso que lo otro fue como la frutillita del postre dijo hasta acá llegamos pero Alex como tienen tantas cosas en común tantos negocios propiedades millones además de que los hijos llevan muy bien él todavía está enamorado de ella la pregunta es le va a devolver el anillo de un millón que le regaló ¿sí o no? no lo sabemos jamás por el otro lado la pregunta jamás ya dijo Laura la pregunta que dice Miguel que tiene Teresa López es una mujer exigente porque a mí si un tipo me pone el cuerno o hay tantos rumores como hubo con Alex Rodríguez a ver mi amor pajarito para tu casa ahora sí ¿qué tú piensas? no creo que sea tan exigente porque si no no se hubiese puesto cinco anillos en la mano claro que sí es una mujer exigente sí se casó con a Honey noa duró poco pero sí llegó a casarse pero imagínate de cinco a uno pero tú ¿por qué crees que es exigente? ¿qué pasa con Jennifer? ¿por qué no le duran los hombres? esa pregunta está bastante bastante complicada imagínate porque ellos pues hemos visto que cambia demasiado pero bueno yo creo que el tipo está publicando esta historia porque cometió su embarrada y ahora sí está arrepentido y por eso es que está buscando por dónde meterse como cualquier hombre lo haría pues con semejante mujer tan divina tan exitosa mejor dicho excelente mamá excelente todo porque es una mujer bellísima que no le entran los años no sé cómo hace esta mujer pero bueno referente a que ¿por qué no se ha casado? yo creo que yo no podría contestar eso porque no es que tenga pues la vida amorosa desarrollada así que muy complejo contestarlo pero no sé no sé qué pasa con esta mujer pero yo pienso que entre más independientes son más exigentes son con una carrera tan divina como tiene físicamente hermosísima como que nada nada la llena como que intenta pero no logra encontrar en sí su tu príncipe azul con el cual diga este es y por eso tantos compromisos bueno yo creo que debe tener unos muy buenos anillos ahí guardaditos que yo tampoco les entregaría Sergio ¿tú cuál es la visión que tienes acerca de esta ruptura y de todas las que ha tenido Jennifer en tu vida hasta ahora? pues yo creo que ha tenido un gran amor yo creo que Jennifer López y Marc Anthony es una pareja de esas parejas que son como forever and ever entonces es el padre de sus hijos yo creo que eso siempre pesa y yo creo que de ahí para adelante ha tenido pues otros romances todo este tema es una coleccionista de anillos ya vimos probablemente esa es otra de sus motivaciones tal vez le gusta hacerlo pero pero lo que yo siento es que pues es que la relación probablemente no dio más en ese sentido ¿no? los dos están en una etapa que es madura para iniciar una relación otra vez ¿no? entonces yo creo que no es fácil y entre más viejo pues machocho ¿no? eso sí es normal no es como como empezar a conocerse con alguien como J Balvin con esta niña pues que están arrancando y es un matrimonio ya estos mejor dicho ya tienen mucha experiencia de la vida entonces hijos todo este tema familias empiezan a mezclarse unas cosas con las otras y pues ya la relación tiene que volverse mucho más madura entonces yo sí creo que cualquier cosita la puede quebrar ¿no? o una mala relación con los hijos o un mal comentario o una infidelidad o alguna cosa que haya pasado en la mitad se vuelve muy frágil y hay muy poco sentido de tolerancia además porque los dos brillan pues cada uno por su lado realmente creo que es un tema más complejo de lo que uno podría llegar a pensar y pues ahora el tema de los negocios que también suma entonces pues al lado de la relación están construyendo un imperio en otro sentido entonces por un lado termina la relación cuánto tiempo se demoran en ir eliminando acuerdos entre un acuerdo y otra cosa y la otra entonces uno ya no sabe si el dolor del tipo es porque se va su esposa o porque se va a la mitad de sus bienes entonces se le complica el tema de las finanzas entonces ya uno no sabe realmente qué pasa en esa pareja pero pues es que Jennifer va a seguir seguramente en su carrera conquistando más y más y más efectivo no a mí lo que me dejó en shock fue la línea del comunicado que decía nos hemos dado cuenta que funcionamos más como amigos por eso el título de hoy de amantes a mejores amigos esto no sé a mí me parece como una excusa de kinder no sé a mí no me no me cuadra ese comunicado simplemente uno puede ser amigo de su text al día siguiente al día siguiente después que te quemaron y te exhibieron a nivel mundial no 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 tú no eres amigo de tu text pero está mal ok tú puedes ser ok pasas la etapa y demás pero estamos hablando de que hoy terminamos y mañana somos los mejores amigos y normal y nos vamos a tomar café y sigamos con la vida no Analia hay sentimiento la relación se fue desgastando poco a poco y como tenían tantos negocios en común seguían intentaban hicieron la terapia los niños jugaban juntos entonces es muy difícil para una pareja que atraviesa una crisis decir ok chao me fui y uno pega el portazo y se va en este caso no es fácil había negocios había niños convivencia propiedades entonces ellos hicieron el intento y en ese intento y en ese proceso para mí se dieron cuenta que eran mejores amigos que realmente amantes entonces es preferible terminar la fiesta y la relación en paz no sé a mí me gusta terminar las relaciones bien y de hecho yo me sigo hablando con mis ex y no le veo nada malo no lo que pasa es que yo creo que o sea tomar una decisión inteligente porque tú por las emociones no puedes poner tampoco en riesgo la economía de tu familia de tus hijos la tuya o sea tienen muchos negocios que me imagino que de mucho dinero juntos y por algo que pasó emocionalmente entonces te va a ir a la quiebra una cosa y lo otro no o sea uno tiene que ser inteligente en ese caso y saber llevar como decimos nosotros aquí en Colombia la fiesta en paz de la mejor manera que ambos ganan pienso yo total bueno se acabó la pareja Analia yo soy Analia lo he dicho más de una vez yo estoy así feliz esperando el momento ese cruce ese chispazo yo creo que va a existir además ellos siempre se han llevado súper bien son muy buenos padres de Max y M y quien dice a lo mejor vuelvan uno nunca sabe nunca sabe mira Sergio ahí Dios mío que no quiere ni decir nada pero yo creo que él es Tim Marc Anthony también ¿cierto? se le salió se le salió uno nunca sabe uno nunca sabe se le salió y ahora sí mi gente ustedes están esperando a ver Laura cuál es la noticia que nos trae y mi gente déjenme decirles que se las trae la chiquita vamos Laura tírala con todo bueno mis amores vengo a hablar de una mujer que es bastante bastante polémica aquí en Colombia y es la famosísima influencia EPA Colombia que ha sido noticia porque estuvo últimamente en una entrevista con Juan Piz González el comediante Alejandro Riaño y volvió a romper el Transmilenio después de que tuvo tantos problemas en el 2019 que estuvo en la cárcel que tuvo que pagar muchísimo muchísimo dinero por el video que todos vimos rompiendo el Transmilenio así que fue supremamente atacada por todos sus seguidores bueno algunos positivos algunos negativos como estamos viendo aquí en la imagen que hasta Alejandro Riaño cogió el PIN PIN también le ayudó a dañar el Transmilenio y creo que un cajero automático que estaba ahí es la entrevista todavía no la hemos visto lo que se filtró fue este video por un por una persona del público y la verdad que ha causado bastante 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 polémica debido a todos los problemas legales que esta mujer empezó a enfrentar desde el 2019 así mismo lo ha dicho y yo realmente tengo como sentimientos muy muy encontrados porque aquí en el Happy Hour más de una vez he defendido a EPA Colombia diciendo que la vida le regaló una segunda oportunidad y ella la supo aprovechar supo tomar esta segunda oportunidad con uñas con dientes con todo lo que tenía al lado se está convirtiendo en una empresaria donde realmente le está dando trabajo a muchísima gente está generando muchísimo dinero para ella y para todos los que trabajan en su compañía de queratinas está cambiando el look últimamente la vimos que está preciosa muy bien maquillada muy bien vestida muy bien asesorada entonces creo sí para mí sí Laura yo creo que últimamente EPA Colombia nos está sorprendiendo a todos por cómo se viste por cómo se maquilla por cómo se está manejando y estaba haciendo que esta imagen que nosotros teníamos de ella se fuera un poquito hacia atrás yo creo que la gente ya se había olvidado de los destrozos de las cosas que ella había hecho de su problema con el transgileño etcétera 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 lamentablemente esta entrevista y estas imágenes que estamos viendo me parece un movimiento totalmente errado de EPA Colombia porque todo lo bueno que venía construyendo hasta ahora esta empresaria tan bonita que se estaba transformando por dentro y por fuera esta generación de empleo constante que estaba dando a través de sus redes sociales y a través de sus negocios esta imagen como bien dijo Sergio que se la veía mucho más pulida muy bien asesorada en cuanto a vestuario y maquillaje todo este buen trabajo que venía haciendo EPA Colombia siendo la bandera de las segundas oportunidades creo que lo tiró por la borda en esta entrevista con Juan P. González donde se prestó a recrear este destrozo que hizo en el transmilenio lamentablemente en esta EPA Colombia yo no te tengo que dar la mano creo que te equivocaste creo que a lo mejor en esta ilusión que dijiste de estar y de pertenecer a este programa que tanto querías hacer y que tanta ilusión te daba ir te vendieron una mala idea fuiste y te sumaste en esta emoción que a veces se siente cuando uno le hace en una entrevista y yo creo que la repercusión que va a tener esto no va a ser buena Sergio tú siempre has defendido a EPA Colombia ¿qué sientes cuando te enteras de esta entrevista que ella dio a Juan P. González y estas imágenes que estamos viendo? Bueno uno tendría que conocer exactamente cuál es el contexto de la entrevista porque pues no hemos visto hasta no ver completamente el producto pues uno no sabrá cuál es el tema ¿no? conociendo a Juan P. González pues conociendo a Riaño como lo conozco también estoy seguro que es una crítica de alguna manera al gobierno es algún tipo de ironía de sarcasmo entonces no sé hasta qué punto están los libretos organizados en ese sentido entonces pues no podría juzgar que si está haciendo algo malo realmente ¿no? si están retomando pues digamos la situación para llevar la conversación quién sabe a qué punto todavía no sabemos cuál es el punto de discusión en el show en sí mismo porque pues es un es un es un live show entonces hay personas al frente y todo el tema el mismo público que lo captó entonces no sabemos las circunstancias del show pero también estoy de acuerdo con la realidad en que eso refrescar de alguna manera ese imaginario de lo que a ella le causó precisamente tantos problemas es decir yo siendo ella pues y manejando pues un poco el tema de prensa o si fuera su asesor de comunicaciones le habría dicho tratemos de evitar volver a esas imágenes volver a que la gente recuerde eso porque pues realmente en este en este show el que lleva las de ganar finalmente pues es 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 reaño ¿no? al hacer el que Juan Piz González vuelva a recrear la situación porque pues esto es como si si yo invito a Elianis y a Oscar a que se me chunieran en un set ¿me entiendes? o sea ellos verán si lo hacen o no lo hacen ¿no? pero para mí como director del programa pues buenísimo que lo vuelvan a hacer sería como volver a tener esa adrenalina pero realmente el punto el punto si es yo creo que es manejo y yo sí creo que es un tema que es ha sido el problema que ha tenido siempre EPA Colombia que yo creo que es mal asesorada por un lado y segundo pues es que es que hay que hay que enterarse un poquito de qué es lo que va a ser cómo va a ser saber hasta dónde ceder con unas personas con otras ¿no? y sobre todo cuando uno tiene una imagen que ha estado en digamos cuestionada y en crisis entonces tiene que pensar en cómo darle la vuelta Miguel no y exactamente eso que vuelvo y repito los influencers luego cuando les llueve el palo del cielo salen llorando diciendo ay yo no amiga amiga yo no sé por qué la gente me da tan duro amiga obvio mira las cosas que hace o sea al final del día es como meter el dedo en la llaga de una llaga que ya estaba sanando y que tú con trabajo fuerte estabas haciendo yo pienso que al final nadie cuando vive un capítulo tan fuerte y que realmente le duele lo quiere volver a revivir es como también si le dijéramos Ariadna Gutiérrez Ariadna vamos a hacer una obra en donde te vamos a coronar y después te quitamos la corona y hacemos todo un show ella simplemente ya eso pasó y vamos a continuar nuestro camino entonces al final del día le venden el alma al diablo al primer postor por likes por views por de repente llegar a alcanzar más ventas en sus productos y al final del día uno tiene que analizar las consecuencias tanto positivas como negativas si te llueven las positivas amén y Dios reine por los siglos de los siglos pero cuando te lleguen las negativas entonces tienes que ponerte la piel de cocodrilo y entonces aguantar vamos a esperar que salga la entrevista y lo que sí me llama la atención no sé cuál programa es este pero aquí en Panamá la televisión está bastante bajo perfil porque estamos en una pandemia y no hay presupuesto y demás pero yo veo ese ser espectacular hasta un transmilenio en el medio y todo wow qué show qué escenografía me encanta es un show de YouTube lo puedes ver en el canal de Juan Pigo hay YouTube ok Laura pero o YouTube que con dos millones de vistas o sea no cualquiera hace ese tipo de show Laura ¿qué querías agregar? bueno hay que hay que ver que digamos que el show que hace Alejandro Reano siempre es como con doble intención como que con esa ironía yo creo que cuando esa mujer pues la invitaron yo creo que a ella no le dijeron es que tenés que venir acá a volver a romper el transmilenio simplemente lo vio como algo cómico algo pues que hace parte del show porque las entrevistas de Juan Piz González siempre las hemos tenido muy en cuenta porque siempre es todo como con doble intención sus preguntas sus dramatizados como que él sabe cómo llevarle el hilo al invitado pues para que su programa sea exitoso la verdad personalmente yo a esta mujer como emprendedora como empresaria como todo la admiro un montón de que tuvo sus problemas en el 2019 judiciales el cambio que esta mujer le dio a su vida le dio a su imagen le dio a todo fue una vaina que yo quedé impresionada le genera demasiado empleo a muchas mujeres yo la admiro no he tenido placer de conocerla la he visto pues en redes sociales pero digamos que esto fue como decirle a la gente oye es que yo tuve este error en tal año la gente ya la miraba a ella y la defendía como una empresaria como una mujer berraca con sus queratinas con sus peluquerías bueno mil cosas pero esto fue recordarle a la gente el error que ella tuvo que para nadie fue un secreto que le causó muchos problemas y que gracias a Dios ella lo supo manejar y le dio un giro de 90 grados a su vida pero hacer estas situaciones como influencer se va a prestar para muchas cosas porque aquí en Colombia el influencer es el que da ejemplo no debería ser así porque tú decías a quien sigues y a quien no pero la gente lo toma así entonces digamos que estuvo como de más la actual transmilenio totalmente de acuerdo amiga yo creo que tendrías que haberte asesorado un poquito más porque lamentablemente creo que lo que escribiste con la mano derecha lo estás borrando con la izquierda en fin amanecerá y veremos como decimos siempre cuando salga este programa lo veremos y volveremos quizás a retomar el tema mi gente el tiempo ha volado nos tenemos que ir despidiendo siempre lo hacemos con una frase Laura anda pensando cuál es la tuya mi frase de este mes es no hay que ser esclavo del pasado sino arquitecto del futuro y epa tú estabas siendo una gran arquitecta creo que acá le iba a decir una mala palabra le le chifiaste un poquito pero eso no quiere que siga siendo una buena arquitecta amiga tú puedes Sergio cuál es tu frase mi frase es simple si a alguien no le gusta no lo siga aunque Romulo está de acuerdo yo voy a decirles como siempre que para brillar no es necesario opacar la luz de nadie usted puede brillar solito así sea que su novio sea J Balvin o Juan de los palitos no importa Laura ahora sí cuál es tu frase me cogiste como que fuera 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 de base bueno yo pienso que las cosas malas siempre hay que sacar lo bueno como esta mujer lo venía haciendo y seguirlo construyendo o sea no dar paso atrás sino hacia adelante así es claro que sí en Argentina tenemos un dicho que hasta una patada en la cola te tira hacia adelante así que siempre para adelante mi gente espero que te la hayas pasado súper bien con nosotros Laura nosotros la pasamos genial contigo mi reina hermosa muchas gracias por la invitación la verdad para mí es un placer Sergio yo te sigo desde Chile RCN mejor dicho te admiro un montón y muchas gracias para mí es un honor estar presentando contigo un placer conocerte mi amor muchas muchas gracias un beso gigante y Dios me los bendiga amén claro bendiciones para todos ustedes que nos han permitido entrar en sus casas gracias al canal Bial Pí en Colombia el más 23 en Panamá y luego quedamos a la orden en YouTube ya sabe como siempre aquí abajo nos encanta leernos así que comente mucho que aquí le vamos a responder y dar palo y lo que venga que tengan muy buenos fines de semana si Dios quiere y nos volvemos a encontrar el lunes Dios me dante mis compañeros Laurita gracias muchísimas gracias bye chao 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 ¡Gracias!